Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En el anterior capítulo explicamos el modelo de Wilson, por lo que en este vídeo toca realizar un ejercicio de este modelo pero sin stock de seguridad. Imagínate por lo tanto una empresa que se dedica a vender teléfonos móviles y adquiere el último modelo de iPhone por 600€. La empresa cree que va a vender unas 900 unidades al año. Además sabe que el coste de hacer cada pedido, adicional a lo que le cuestan los iPhone es de 500€ debido a coste de transporte, seguros, etc. Y el coste de almacenamiento por cada unidad es de 10€ al año. Además se sabe que el plazo de entrega de su proveedor es de 10 días. El ejercicio te pide calcular el número de iPhones que debe pedir la empresa Apple para minimizar costes, calcular el número de pedidos al año, calcular el número de días que pasan entre pedido y pedido y por último calcular el punto de pedido. Vale, lo primero que haremos será recoger los datos. Sabemos que la demanda anual es de 900 móviles, que el precio de compra de esos móviles es de 600€. Por otro lado que el coste del pedido es de 500€ y que cuesta almacenar cada unidad de móvil 10€. Y por último que el tiempo que tarda el proveedor desde que le llamamos hasta que nos entrega los móviles es de 10 días. Vale, una vez que tenemos los datos empezaremos respondiendo al apartado A, que nos pide el óptimo de pedido. Es decir, para qué cantidad de unidades se minimizan los costes de la empresa. Esto podemos calcularlo directamente con la fórmula, que ya sabemos por el capítulo anterior. Para ello sustituimos los valores. En este caso la S, que es el coste del pedido, lo sustituimos por 500. La D, de demanda anual, lo sustituimos por 900. Y la G, que es el coste de almacenamiento por unidad, lo cambiamos por 10. Una vez sustituido, realizamos la multiplicación de 2 por 500 por 900. Y esto nos da un resultado de 900.000. A este resultado ahora toca dividirlo entre 10 y nos da 90.000. Por último, tendríamos que realizar la raíz cuadrada de 90.000 y ya tendríamos el óptimo de pedido. Vale, pues realizamos la raíz cuadrada de 90.000 y nos da que el óptimo de pedido es de 300 unidades. Esto quiere decir que la empresa, para minimizar sus costes de inventarios, debe realizar pedidos de 300 móviles. Vale, sabiendo el óptimo de pedido, pasemos al apartado B, el cual nos pide calcular el número de pedidos al año. Este apartado es muy fácil, ya que si sabemos que la empresa compra 900 iPhone al año, es decir, su demanda anual es de 900 y que hace pedidos de 300 unidades, es fácil saber que el número de pedidos será la división de la demanda anual entre el óptimo de pedido, en este caso 900, entre las 300 unidades, dándonos así un resultado de 3 pedidos al año que realiza la empresa. Vale, ahora en el apartado C nos pide calcular el número de días que pasan entre pedido y pedido. Otro apartado muy fácil de calcular, ya que si el año tiene 365 días y hacemos 3 pedidos al año, el tiempo que pasa entre pedido y pedido será la división de los 365 días entre el número de pedidos que hacemos, en este caso 365 días entre 3 pedidos, dándonos así un resultado de 121,67 días. Este resultado es el número de días que transcurren entre pedido y pedido. Por último el apartado D nos pide calcular el punto de pedido. Si recordáis, el punto de pedido nos indica el nivel de existencias que tiene que haber en el almacén para realizar un pedido. Por lo tanto, si sabemos que el periodo de entrega de los pedidos son t días, en este caso 10, bastará con multiplicarlo por la demanda diaria, para saber la cantidad de existencias que necesitaremos tener en el almacén para poder hacer frente a la demanda de móviles mientras el pedido llega. Para ello, el punto de pedido será igual al tiempo de entrega del pedido, en este caso 10, multiplicado por la demanda diaria, que es el resultado de dividir la demanda anual que es 900 entre los días que tiene un año, es decir 365 días. Por tanto, si realizamos la división de 900 entre 365, esto nos dará un resultado de 2,46. Y si a esto lo multiplicamos ahora por 10, nos da 24,65 unidades. Ahora bien, como la empresa vende móviles, y estos como es lógico no se pueden dividir, siempre tirará lo alto y realizará el pedido cuando el almacén tenga 25 móviles, para asegurarse así que ningún cliente se quede sin su móvil. Como veis, lo más importante de estos ejercicios es el óptimo de pedido, ya que una vez hecho esto, los demás apartados son relativamente fáciles. Por ello, debéis concentraros sobre todo en saberos la fórmula del óptimo de pedido. Ahora, una vez hechos los apartados, veamos su representación gráfica. Para ello, en el eje vertical colocaremos las existencias almacenadas en el almacén, en este caso los móviles, y en el eje horizontal representaremos el tiempo. La empresa, al realizar su primer pedido, tiene en el almacén 300 unidades. A partir de ahí, las existencias empiezan a bajar de forma constante a medida que pasa el tiempo, por lo que es una recta ya que todos los días se venden los mismos móviles. Por lo tanto, cuando en la empresa queden solo 25 unidades, que era la cantidad de unidades que calculamos en el punto del pedido, será el momento de encargar otro pedido 300 unidades. Este pedido, al tardar 10 días, llegará justo cuando en la empresa se queden sin unidades, por lo que cuando el pedido llega volveremos otra vez al máximo de 300 unidades. Y así sería continuamente a lo largo del tiempo para todos los pedidos, ya que las variables son constantes, transcurriendo 121 días entre pedido y pedido, dato que calculamos si se acordáis, en el apartado C. Con todo esto, me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.